La verdad, más que un trabajo, es una satisfacción tener la oportunidad de trabajar para nuestros niños y ver la alegría en ellos cuando se les entregan los juguetes. En este caso, un día muy especial va a ser el día sábado 20, a partir de las 9 en toda la provincia vamos a estar entregando nuestros juguetes a nuestros niños, es decir, disfrutar con ellos de la entrega va a ser un verdadero placer. En este caso, nuestra entrega va a ser por primera vez porque estamos teniendo 3 meses de vida, es una escuela nueva, la nueva Formosa, y tenemos muchos chicos con capacidades diferentes, con familias integradas, así que estamos muy felices y contentos de este momento histórico para nosotros de cada actividad que se realiza. ¿Cómo se va a organizar puntualmente la distribución? Nosotros estaremos a la mañana muy temprano ya con los colegas, con los docentes, preparando chocolates, pan de leche, esperándolo a los chicos, y a partir de las 9 de la mañana se estarán entregando los juguetes a cada uno de los niños y a sus hermanitos. Así que estamos ya prestos a ir a organizar grado por grado estas actividades para poder disfrutarlo en familia, con toda la comunidad. ¿La cantidad aproximada de niños? Tenemos 358 alumnos, con un promedio de 30 alumnos por grado, porque tenemos 12 secciones nada más. Y estamos muy pronto a la entrega de 400 viviendas más, así que vamos a seguir recibiendo alumnos, vamos a ir viendo cómo nos organizamos. Sí, la verdad, venimos con muchas ansias también nosotros a retirar los juguetes hoy, porque conocemos y sabemos la ansia de nuestros alumnos en el establecimiento, ya que el sábado se van a hacer entregas los juguetes a los chicos, y para que festejen el Día del Niño. Esta es una oportunidad para aquellos niños que no tienen la posibilidad de obtener su juguete, el gobernador está ahí, siendo presente en todos los hogares, para que cada uno de los niños festejen su día de la misma posibilidad con los otros que tienen. Así que nosotros contamos con una comunidad de aborigen, nuestra escuela está en el barrio Nancón, y es una comunidad humilde, que recibe el obsequio del Día del Niño, gracias a la atención que tiene el señor gobernador para todos los niños de Formosa. El sábado a las 9 de la mañana se estará haciendo la entrega de los juguetes, en forma simultánea, en todos los establecimientos de la escuela, para que todos tengan la misma oportunidad y en el mismo momento se hagan la entrega. La verdad que los chicos están muy alegres, muy felices, sabiendo que van a recibir los juguetes, ya estuvieron mirando por diario, por el Facebook, todos los juguetes que van a repartir, así que están ansiosos. Cuando salíamos a buscar los juguetes, porque ellos son partícipes de todo lo que hacemos en la escuela, lo primero que preguntaban, van a buscar los juguetes, salimos recién de la escuela, vinimos a buscar los juguetes, en realidad para la alegría de nuestros niños, hacemos este trabajo, y gracias al señor gobernador también, por hacer el sacrificio y el esfuerzo para que nuestros niños estén felices.